¿Qué es la supresión inmediata y con efecto retroactivo? Los géneros literarios, salvo uno, el pareado. Esa forma de verso tan menospreciada, pero que bien empleada, puede y debe bastar para resumir lo que cualquiera tenga que decir. Como ejemplo, vean como un sencillo dístico es más que suficiente para sintetizar a cualquier filósofo pesado, alemanes incluidos. Según lo que asegura el griego Tales, el orbe lleno está de agua a raudales. ¿Ves? Ya no es suficiente, no hace falta hablar más de Tales de Mileto. Ahí está sintetizado todo, igual los otros físicos. Cuando Platón describe las ideas, nos dice que son cosas nada feas. Ese tal Aristóteles decía que en el mundo todo es categoría. Que todo el universo es ser divino, aseguraba el bueno de Plotino. A desacreditar al insensato, San Anselmo se dedicó un buen rato. Dijo San Agustín, si hierro, existo, demostrando así ser bastante listo. Ockham, a los bandidos a ventaja en la utilización de la navaja. El señor Spinoza ha declarado que el hombre es solo Dios modificado. Tan cierto como dos y dos son cuatro, Schopenhauer, el mundo es un teatro. Feuerbach dice, sin ningún rodeo, que él solo cree en el humanismo ateo. Comte decide, tras pensarlo un rato, que si hay algo de valor, pues es el dato. Heidegger, en sus obras, nos advierte que el hombre es solo un ser para la muerte. Sartre nos da su reflexión profunda. La vida es una cosa nauseabunda. Bueno, creo que como ejemplo son suficientes. Reduciendo la literatura y su pensamiento a estas cantidades homeopáticas, ayudaríamos a su correcta asimilación por el organismo y nuestra salud saldría ganando. Con lo que viviríamos más años que de lo que esta vida trata, en definitiva. ¿No es así? Gracias. Gracias.